Música ¡Eso se va a cerraro! ¡Queremos el mandato de las tortugas! ¡No queremos el circulador en el barrio! ¿No se puede correr el coche un poco para adelante? Sí, ok. ¡No se puede correr el coche un poco para adelante! ¡Qué vergüenza! ¡Dios mío, lindo! ¿Aquí va a ser vivienda social o pisos turísticos? ¿Queremos saber? ¡Ah! ¡Vivienda social! ¡Seguro! ¿A ver el agente del ayuntamiento? ¿La máquina esta para qué está? Para... ¡No se puede correr el duro! ¡No se está allí esperando que el autorista tirara! ¡Eeeh! ¡Esto no lo van a mostrar! ¿A qué tiene miedo? Si vosotros los que tenéis dinero los protege. ¿A qué tenéis miedo? ¿A esta manada pobre? Si nosotros somos chiles, no tenemos cómo defendernos. ¿Con qué no están negociando el ayuntamiento? No, no, con la inmobiliaria, el ayuntamiento, con unos mediadores y la policía. Gracias.